Soy el encargado del vivero del batallón, mediante el cual en el plan Amazonía estamos apoyando directamente con la reforestación y el mantenimiento de nuestro medio ambiente. Hemos venido trabajando de la mano con los soldados del batallón de apoyo de acción integral número 6, quienes hicieron posible la construcción de esta herramienta de producción vegetal, como lo es el vivero. Con nuestro vivero buscamos tener y cultivar plantas de la región, desde la semillita, acá las cultivamos desde pequeñitas. Cuando ya tienen un tiempo determinado, ya buscamos articular con las diferentes entidades. De aquí sacamos el material vegetal con el que apoyamos a las comunidades y tratamos de reforestar las zonas críticas de deforestación. En el municipio de Florencia específicamente hemos impactado tres de los seis corregimientos, San Martín, El Caraño y tenemos el corregimiento Santo Domingo. En el Punto Mayo se ha impactado también en algunos puntos. Tenemos en Villagarzón, hemos impactado, hemos impactado Puerto Guzmán y también se ha desarrollado algunas siembras en Leticia Amazonas. Tenemos diferentes clases de plántulas. Endémicas de la región por lo general, pues tenemos diferentes especies. Tenemos árbol del pan, tenemos huaca y marona. Le apostamos mucho al carbón, puesto que es una especie que retiene mucho la humedad y promueve, digamos, la recuperación del suelo. Tenemos otras especies como el nogal, amarillo, entre otras. El orgullo es infinito, ya que no solo portamos y defendemos nuestra soberanía, sino que también contribuimos a conllevar a que nuestro medio ambiente, a que nuestro ecosistema, a que nuestro planeta tenga un mejor futuro. Hago una invitación a toda la población civil a que se unan a estas campañas tan bonitas que estamos desarrollando con el equipo FEN Colombia y el Ejército Nacional. He recibido diferentes capacitaciones. Una de ellas fue darme la oportunidad de que a través del SENA yo adquiriera el conocimiento, todo el conocimiento que tiene que ver con el técnico de construcción y mantenimiento de estructuras con Guadua, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de nuestro vivero. Los soldados hacen una labor muy importante. Buscan, de acuerdo al Plan Amazonía, proteger el medio ambiente en el departamento de Caquetá y en la región amazónica de Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.